Como siempre he dicho, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad, como aquí en el MUMSI. Estas fueron las últimas palabras de Albert Einstein en el Museo Modelo de Ciencias e Industria de Toluca. Este viernes cerró sus puertas al público después de cinco años de funcionar como tal. Los habitantes de la capital mexiquense consideran que el cierre de un museo siempre será un error más que un acierto. Ah, pues qué lástima, ojalá y no lo cerraran, ¿verdad? O no sé si sea para algo, no sé, algo, otra cosa que pueda ayudar a los niños, van a orientarnos, a enseñarnos. Si no fuera educación, pues daría igual, ¿no?, como cualquier Oxxo, por ejemplo. Pero pues es un museo donde todos aprendemos historias de culturas. Mediante un comunicado, Grupo Modelo dio a conocer que el cierre se debe a que en breve en ese lugar comenzará a operar un museo de la Cerveza Victoria. La empresa detalla que se respetarán estrictamente los derechos laborales de las más de 150 personas que ahí trabajaron. La tarde de este viernes, la afluencia de los visitantes fue reducida, lo que fue aprovechado para que los primeros trailers se llevaran algunos objetos. Pues no, porque yo creo que pierdes cultura. Bueno, haces que la gente pierda cultura al no poder entrar a estas cosas y saberlas, pero pues si esto es de decisión no podemos hacer nada. La fachada del inmueble data de finales del siglo XIX. En el 2004 el MUMSI fue constituido legalmente, sin embargo fue cinco años después cuando comenzó a recibir a los mexiquenses con el objetivo de fomentar en los jóvenes el interés por temas de la industria y la ciencia a través de interacciones con la tecnología. Vicente Maya en la cámara, Raúl Sesman, Noticieros Televisa.